Hay un tipo que dice que le cortó la mano a Rice. Craig. Sí, eso dijo. ¿En serio? ¿Estás seguro? Ajá, sí. Entendido. Ven aquí. Vale, te llevaremos al otro lado. ¿Cuándo? Ahora mismo. ¿Qué hay del pago? Lo que le hiciste a Rice es más que suficiente pago para nosotros. Ve al túnel derrumbado que llevaba a la ciudad vieja. Llama a la puerta que conduce a las alcantarillas. Alguien se ocupará de ti. Lo haré, gracias. No, tío. Gracias a ti. Ok, ahora vuelvo. Hostia. Ahora sí. Ahora vuelvo. Y ya está. 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 O sea que... No me meto porque esta gente lo único que quiere es liarse a tiros. O sea, ¿podría decir cómo gestionarlo de una forma que esté guapa? Sí. No valdría de nada. También. Sí, no, pero aparte de reportarlo puedes gestionarlo, guay. O lo que estaba diciendo este hombre. Y ya está. Sí, sí, ¿ku, qué, 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 qué... Entiendo perfectamente Porque solo pasan guay y tal, ¿no? Pero No es mi rollo Los tiros atraen tiros O sea Por eso yo siempre voy más o menos tranquilo Porque en mi rollo No te encuentras tanto Tanto canelo ¿Sabes? Los tiros sí Porque GTA Online lo ha jugado todo el mundo No queda ninguna secundaria ¿Qué? 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 Ok. Pero el caso es lo que te estaba diciendo. O sea, el servidor tiene lo suficiente realmente como para generar cosas guapas. El problema realmente es con quién te juntas para hacer esas cosas guapas. Pero eso es como en todos los servidores. O sea, en NoPixel España, por ejemplo, tú te puedes aburrir como una puta ostra. Pero tienes que saber con quién estar. No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. ¿Bueno? Vale. ¿Qué te pasa? ¿Yo te veo normal? ¿Has probado? ¡Hostia! Se me acaban de invertir los controles Podrías haber vivido ¿Qué está pasando? ¡Vamos al Leo! ¡Vamos al Leo! ¡Oh no! ¡Hola! Está bien, aunque ahora os faltan un par de dedos a los dos. Dice que quiere que os reunáis en el alijo del Muro Rojo y que sabrías lo que quiere decir. Quiere decir que no me has traicionado. Eres un tirador de fiar, hombre de Brecken. ¿Quieres unirte a mi hermano y a mí? Me limitaré a coger mi dinero. De acuerdo. Te prometí algo bueno. Y esto lo es. Estas llaves abren tres alijos en distintos puntos de los barrios bajos. Si logras llegar hasta ellos, son todo tuyos. Mucha suerte, hombre de Brecken. Tiene que ser muy difícil tampoco, ¿no? Quiero deciros. No, 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 no. Calla, que es para allá, para donde tengo que ir. Me equivoqué. No, no, no. 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 He subido dos niveles de una. No, no, no. No, 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 no. Vale, ya lo he visto. No, 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 no. No, 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 no. Eso es parte de lo que necesitaba para la otra misión. No, 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 no. No, 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 no. Oye, por favor. Vale 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 Desde el principio del juego... Si. Vale. 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 ¡Hala! Te va por culo. Tuf. Munición de escopeta. Gracias. Llevaba esa ahí, tío Un montón Llevaba esa ahí, tío Llevaba esa ahí, tío Llevaba esa ahí, tío Llevaba esa ahí, tío Llevaba esa ahí, tío